Si tú habías pensado por un minuto que el sabor de este negrito se había terminado Estás equivocado, estás equivocado, pero que estás equivocado, estás equivocado Le pueden llamar candela, siempre camina encendido Bueno y relámpago en su cantillo, dicen que yo a mí me quiero mal Si tú habías pensado por un segundo que no estaba en el asunto y lo habían tumbado Estás equivocado, estás equivocado, pero que estás equivocado, sigues equivocado Y si tú me preguntas qué pasó, estaba preparando mi sabor Si me preguntas dónde yo estaba, buscando bala pues te caño Y si tú me preguntas qué pasó, estaba preparando mi sabor Que Roberto se había vuelto, que Rohena ya no suena, mi hermano se equivocó Si tú me preguntas qué pasó, estaba preparando mi sabor Y ahora digo presente, quiero cantarle a mi gente mi inspiración Si tú me preguntas qué pasó, estaba preparando mi sabor Si me preguntas yo te contesto, tengo el apolo de Roberto ¡Óyelo! 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 Y estaba temblando, nene, porque se la apolo te presiono ¡Ya te preguntabas dónde estaba yo! ¡Óyelo! Oigan yo estaba buscando la música, la gente que lo acelara de puro corazón Por eso llegó Tito, Humbertito y Ramón Bueno, también busqué un estudio y ahí, estaba pedicle Llegó Carlitos, ay que chévere esta reunión Ya que preguntabas, ¿dónde estaba yo? Hay que poner trabas, pa' que no se note Pero tú ve, pero tú ve, gracias a Dios, esto se formó Ya que preguntabas Gracias a ti, por el apoyo, por querer en mí Gracias a la vieja mía, gracias a Poñito Gracias a toda la gente que ha compartido conmigo Y a los que no también, me han dado fuerza para esto Los que eran de corazón